Hola a todos, soy Bilisario y esto es BellyTube. Bienvenidos de nuevo a los asimiladores en Stellaris. Muy bien, pues habíamos tenido una guerra que no había terminado del todo bien. Bueno, la hemos salvado. No hemos podido hacernos con piedra infinito. Estamos ya en 2344, es mucho tiempo. ¿A que no puse al kaiser? Tampoco me viene mal que no esté el kaiser. ¿Hay debris? ¿En algún lado? Ahí. Ah, vale. Eh, sí, claro, de la propia batalla. Bueno, este llegaría antes, incluso. Vale. Vamos a retirarnos de opciones estratégicas propias. ¿Tú por dónde andas? Aquí abajo, bien. Vale, y estábamos diciendo de pegarle a nuestro vecino de al lado, porque está... Yo lo veo flojo. Está en guerra. Yo creo que nos podemos comer bastante cacho. La pregunta es, ¿nos conviene comernos bastante cacho? La respuesta es, eh, no lo sé. Y os digo por qué. Porque... Realmente nos conviene expandirnos... Mucho. Uf, no lo sé. Lo voy a ser sincero, no tengo ni idea. Pero como es algo que nunca hago, lo voy a hacer. Porque no me gusta expandirme mucho. ¿Estamos sinceros? Pues lo vamos a hacer. Eh, ¿cómo iría? Vale, puedo llevar otro comandante. Fíxter, además. Perfecto, que me gusta mucho. Porque siempre salvas unidades. De esa manera. Y había un montón de ahí. Viendo. Vale, si nos pasamos... Bueno, nos faltan... Pero podemos subir por ahí. Podemos hacer cosas. Eh... Optimización. Logística. Parece más grande el framework. Lo que sí. No sé dónde perdí las unidades de tierra. Entonces, pues sí. Vamos hacia aquí. Sin más. Porque a ver. Podríamos ir ahí. Que no me interesa mucho. O teníamos este. Que es... Minicorps. 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 Tampoco especialmente interesado. Pero vamos. 480 de investigación. Sigo viéndome mal. En ese sentido. Por eso, aunque pueda fastidiar un poquito. Voy a centrarme en... En investigación. Vamos a reforzar flotas. Y vamos a hacer más grandes los trajes. Me vuelven a humillar. No me importa. Voy a ser sincero. La humillación me importa muy poco. Eh... Refinería nebulosa. Me parece bien. Otra refinería nebulosa. La Reality Stone ha sido movida. No sabemos por quién. Y podemos lanzar esto. Ya estamos perdiendo pasta. Me interesa lanzarlo. Unity. A ver, ¿quién era el que me daba naves gratis? Vamos a ver. Este. Yo qué sé. Suena bonito. ¿Qué? 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 Vale. 80 por 4. 320. Nos pasaremos de... De eso. No pasa nada. Esto me interesa. No pasa nada. Tenemos recursos. No te preocupare. Mira. Tengo comida y ya está. Ya tenemos más energía. Railgun. Muy bien. Plasma. Esto. Cruisers estarán en construcción. No. Pero me nacen corbes y me nacen destroyers. Ah, pues tampoco. No, pues no hay cambios por ahí. Vale. War. No tienen amigos. 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 La reacción está enganchada. La estación de enemigo está enganchada. La reacción 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 está enganchada. Subiendo, subiendo. Mira. Vamos a ver la documentación. No la habíamos visto. Pueden ser conseguidos a través de decisiones planetarias. Los asteroides. Hace muchísimo rato que no miro lo de los asteroides. Sí. Muchísimo rato. Aunque realmente es verdad. Es para tener más minerales. No me importa. Asteroid Harvesting. Resolve y estrategia y resolve. Interesante. Trablad. Chivas. Varias megastructuras habitables no están disponibles. Alders on this. Ring wall. Birch wall. Ecuador y el shipyard. Vale. Vale. A ver. ¿Qué te iba a decir? Algo. Se me olvidó. Ah, sí. Minerales. Asteroides. Hace muchísimo. Nos hemos expandido un montón. Nos hemos expandido por aquí. A ver. No me sobra la energía precisamente. Pero. Claro. Claro. Lo que es el de 16. Yo creo que me daría mal. Vale. No me voy a volver loco. Por razones obvias. No me voy a volver. No me voy a volver a ver. No. No, no se lo hubiera. No. Pero la energía se hunde, ¿eh? La energía se hunde. ¡Ojito que vienen! ¿Qué dirección? Hyper relay. Quedaros aquí. Abajo, abajo. ¿Altan? Claro, con los hyper relay se va mucho más rápido. Esto me viene a generar muchos puntos para la crisis. ¿O no, de momento? No, por si acaso todos me atacan. Pero el poder hacerme las increasers... Pues me parece muy bien. Vamos a diseñar un Menacing Cruiser. No hay mucho donde rascar. Le damos un poco de velocidad al chico. Y nos cuestan 900 minerales. Que es bastante, ¿eh? Ya 900 minerales. No creáis que... ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bien! Empieza a ser una cantidad. Nadie se piense que... ¡Ah, qué bien! Son baratos. Poco es tanto, ¿eh? Vale. Reset. Project. Ahí, ahí y ahí. Excepto una de las flotas. Ahí, ahí. Me vienes aquí abajo. ¡Ah, ja! Naval Activity. Nada, es un evento. No te preocuparé. En cualquier momento, eso sí, puedo pedir status quo, se termina la guerra. Es más, quizás no me interese colonizar todo. Quizás me dé ya por satisfecho. No, puedo conquistar esto. Es poquito espacio. A ver, esta estación... Tiene una mezcla rara. Está me interesa subirla. Y hacer ahí... Bastión. Y este... Se lo puedo cambiar de bastión a... A Dunchorich, por ejemplo. A ver, investigación. Energía. La estación enemiga está involucrada. Completo construcción. Los drones de mantenimiento dan más unidades. Perfecto. Va a ir así. Muy bien. Bombardeamos ahí. Vamos allá. No creo que valga la pena matarlo. Voy a ser sincero. No creo. Muy bien. Perdemos motas volátiles. Quizás por algo que haya en alguno de los planetas que están consumiendo muchas motas. Vale, estoy pensando en qué me puedes ofrecer. Vale. Vale. Más energía de un planeta. Me parece bien. ¡Wow! 21 naves rescatadas. Se ha cargado mi economía. Pues sí, yo creo que hasta aquí. No necesitamos... Bueno, podríamos ir a por ese sitio. Vamos a avanzar un poquito más. Mira, esto me interesa. Tero y Harvest 5 es más barato. Hostile Reactionary is engaged. Pues luego, ahí... Ahí... Y ahí. Hostile Reactionary is engaged. Podemos activar algo... Esa. Esa. Vale. Ya ha sido movida gente. Liga de no sé qué. Deje a ver si cae ahí. Vale. Pues me da que no vamos a tener gato. Le di que... Puede ser... Que no le diera... A que saliera el gato. Sé que le di a Relaxed. Pero puede ser que me equivocara y no le diera... A asegurar la salida del gato. Puede ser. Bueno, aquí como esta ya tiene... Esta la podemos desmontar también. Quiero. La pregunta que quiero. Aquí sería bueno tener alguna. Por aquí en Katz, por ejemplo, o en Ghiblin. Debido a... Vale. Status quo. Acepto esto de momento. También. Mira para allá. No sé dónde estaba esa name. Ah, que me han cerrado otros. Vale. Si tenéis algo pendiente de hacer, hacerlo. Tapas de tierra. También las retiramos. Sitio seguro. Se mueve más población. Lleva la mierda a la capital. Guau. Menos 85 puestos. Vale. Hazme otro distrito de seguridad. Otro distrito de amenities. Hombre, me puedo permitir otro de investigación. Y otro de viviendas. Ah, y la energía a tomar por ahí. Pero bueno. Este hay que cambiarlo a quitar la bastión. Tú eras para bastión también. No hemos ganado mucho realmente. Por no decir nada. Se mueve más población. Logística. Dame eso también. Nuestra investigación ha progresado. Liga de heaven sky. Liga de heaven sky. Espera. ¿Era la liga de heaven sky? No. Era sacred spirit and order. Y sacred spirit and order... Está aquí y es un imperio caído. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Puede que no. No estoy seguro. Más población movida. ¿Esta la quiero para algo? No. Más investigación. Blockers. No. No, no me sirven de nada los blockers. Vale. Tengo, como veis, muchas tecnologías a mitad por conseguirlas. Pero realmente no me sirven de mucho. Servio recto, que es barato. Año. Estamos perdiendo comida. Y ya sabéis que vamos a poner también. Las amenities han desaparecido. Vale. Olvídate de entonces de la investigación. Y pon más. Más de todo. Vale. Manía me tiene. Quizás es demasiada población. Vale. Dame más comida. Creo que tenemos algún problema. Bueno. El debianza ha bajado al 0%. Puedo dar más trabajos de investigación. ¿Por qué tengo gases? Hemos investigado el bioreactor. Bueno, bueno saberlo. Sí, no va al Defensive. ¿Por qué no? No creo que los de viviendas nos sirvan de mucho con menos 205. Y ojo, hay que tener en cuenta esto. 112 aún no se han asimilado. Esto es muy importante. Eso contribuye muchísimo a los problemas. La asimilación no es inmediata. Además, estamos mirando y ahora mismo no se está asimilando. Ha pasado otro mes y no se ha asimilado nadie. También puede ser porque no se actualice en tiempo real. No, no, es que no se ha asimilado nadie en meses. En meses, te digo. No hay nada por aquí en plan secretos de los Cibrex. No hay aliens. No sé quiénes serán, pero no. No nos han contactado ellos. 103, bueno. Hemos asimilado a cierta cantidad. A ver. Esto estaría muy bien. Tendría que quitar un edificio. Quizás uno de los de investigación. Pero estaría muy bien tener... Energy Grid. Para no depender tanto de... De tener a flota quieta. Y estaría muy bien pues tener más recursos, sí. Pues yo pensaba que... Cuando con el Virch Wall era aburrido... No me había dado cuenta de que esto era peor. El Virch Wall es genial en comparación. Pues irá a misiles antimateria. Iría bien para todas las naves. Puedo ser sincero. Esto no sé si nos va a servir de algo. City Housing. ¿Puedo reforzar? Puedo reforzar, sí. ¡Yankee! Vale, por eso no habían contactado. Primarin Nexus y un Civic Slots. Me parece bien. Que tenemos algo importante. Amenities más 4. Bueno. Pobre Society. Entonces podemos mejorar esto con motas. Motas teníamos muchas. Para la próxima guerra también puedo poner... ¿Qué? ¿Cristales? Edictos. Consuman cristales. Es más. La gente te dice... Ya has terminado la guerra. ¿Puedes quitar los edictos? Estos dos. Pues sí, puedo. Puedo hacer esto. Vale. Pues estoy viendo que podría pegarme con estos de aquí abajo. Quizás debería pegarme con estos de aquí abajo. Y destruirlos. Y destruirlos. Estaría bien. ¿Nos quitamos una amenaza? Uy, ¿y estos que me han... No hay planetas. No hay nada interesante por ahí. Aunque ocupen ese territorio. ¿Veis? Muevo la flota. Se va la economía a la mierda. Científico progresista. Científico progresista. Energy gris. Para un poco la ciencia, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver, tenemos por aquí algo interesante. Tira esto. No nos sirva de mucho. Pero creo que hay alguna ventaja oculta y demás. No me pido más. Pero hay algo que игрыbo. Y un poco más. Y más. Y un poco más. No me pido el sueño. Pero no nos sirva. No me pido más. Y otro más. Porque pods. Y uno me pido el sueño. Y un poco más. Y des금. Y dos mismos. Y dos. Bueno, entonces tenemos Unos 50.000 de poder en total Vale, vamos a empezar con algo sencillito Una estación Vale Ya que queda un hueco Ponemos Menacing Corvette Entonces, aquí tenemos Los 30.000 de poder Más la estación Hay mucho poder, ¿eh? Ahí hay mucho poder Y no he mirado Si podía actualizar No voy a actualizar las flotas, que eso sería Claro, sino que cuando haga Que tú ya Pues sea mejor El motor de plasma Y ya las nuevas que se hagan Pues sean ya con mejores motores Que hay una diferencia Posibilidad de evadir Fíjate, el Menacing Corvette Tiene un 77% De posibilidad de evadir Está bien Puedo activar algo Librex Creo que hay unos Menacing Con Que no se están haciendo bien Porque no paro de pedirlos Que no se hacen Luego ahora 20.000 No Sí, mirad A ver Que lleguen Medio año Muchos se quieren infiltrar Y aquí hay muchísima gente Esto Esto no vamos a poder hacerlo Ahora Pero bueno Si eliminamos cosas Es del enemigo Mejor Vale Pues terminamos por aquí Organomachine Interfacing Galactic Contender está bien Defender of the Galaxy Eternal Vigilance Nosotros Nosotros La investigación ha progresado. Misiles. Vale. Saltamos, pues. Hombre, lo bueno es que como vamos a luchar... ...así por separado, pues... ...en principio... ...deberíamos poder hacer divide et impera. Está yendo de camino. Vale. Subimos ahí, lo hacemos en el otro lado... ...y entonces miramos de nuevo nuestras... ...nuestras naves. Mientras se van reparando... ...parece que no, pero veis... ...va yéndose el rojo. También es... ...es un bonito sitio este. Vale. 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 Entonces aquí hemos perdido corbetas normales... ...destructor... ...vamos a poner Menacing Cruisers... ...claro, vamos sustituyendo... ...lo roto por... ...Menacing... ...dentro de lo posible. Que tampoco es Menacing... ...la respuesta a todo. Además, ahora me he quedado sin minerales. ¿Qué tal va la capital? ¡Muchadre mía! ¡Venga! ¡Venga! Otro hueco. Eh... ...hay que volver a poner policía... ...o bajar el desviamiento ese. Proton Launchers... ...debastatos torpedos... ...prasma acelerados. Perfecto. Construcción completa. ...prasma acelerados. Genetic Battery. Eso está muy bien. Genetic Battery es muy útil. Artillería. Yo creo que es el arma de final de juego... ...más interesante. Progresos científicos... ...híper relays... ...estaría bien. Energy Nexus me parece ahora... ...un poquito más interesante. Autocañones... ...muy bien. Tenemos 800 de ciencia, eh... ...con un solo... ...planeta. Security, por favor. Sí. Chibuple. Vale. Hemos recuperado naves. Quiero darle. anti-mater muy bien aunque creo que vamos un poco bajos de energía en algunas naves no sé nada este va a ser complicado este va a ser complicadísimo por eso estoy trayendo las rescatadas todo porque es muchos puntos muchos puntos y es peligroso en el sentido de que si me si pierdo muchas naves fácil que me declaran la guerra para aprovecharse de mi debilidad entendéis no cómo va el cómo van los máquinas adiós venga si mejoramos la capital un poco bueno bueno espera he visto otro el de seguridad me gusta cambiamos quitamos un astro mini y ponemos un stronghold district terraforming, resources, hombre building, district cost, no pero resources porque los resources son todo el rato muy bien ahora se quejarán de que no tienen más trabajo o se habrán ido lejos están yendo lejos muy lejos lol de lejos ya no vais a llegar ya lo digo yo a ver océanos lo bueno podremos quitar esta estación o convertirla en pondeadero cuando acabe con estos vale pues ready or not here we go puede salirnos mal pero hoy es el día de los héroes la noche de los héroes vale ya se cual voy a hacer a continuación cuanto pueda enemy station engaged hostile reactionaries engaged muy bien muy bien vale tú vente para aquí por si acaso y lo dicho esta la cambiamos a fondeadero así estamos listos para el futuro para el mañana para tener más naves vale vale y vosotros limpiáis estas zonas y a ver que nos dicen las naves de investigación bueno de momento que ahí podremos sacar otro distrito no tenemos influencia orden 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 restaurado que las teorías no subido bien nos acaba de aparecer una flota enemiga en nuestro sistema pues bien lo típico en plan de no que te fastidiamos bueno civic slots que siempre viene bien vale que te iba a decir cambia el gobierno que quiero a ver no me interesa no me interesa bueno el coste más barato pero la construcción pero realmente no me interesa la taría ascension effects podría ser interesante tradición cost for empire size podría ser interesante más que nada porque tengo un tamaño de imperio ahora muy grande ok es casi todo por culpa de los pops no no production basins lubrication terminal no research speed engineering siempre sería bueno encryption podría ser introspectiva otaudates me parece ese menos 20% genial al tamaño del imperio por los pops mecánica por assembly no me interesa mineral bueno podría estar bien no research alternatives nada monthly unity estaría bien pues me voy a quedar con el otaudates fíjate de 850 a 732 el tamaño del imperio hay una diferencia reactor de antimateria esto mismo nos han saboteado vale concentraros ahí no existe el nanito interdicto no sé de qué hablo más allá de darush vale saltamos a casa ya está bueno volvéis abajo hay que limpiar aquí que seguramente no necesito todas las flotas ahora que lo pienso vale manda la primera hola 52 minutos que bruto soy quitamos un destroyer por ahí ponemos un merazín destroyer destroyer ponemos un merazín dos destroyers por un cruiser tres destroyers por ahí quitamos otro todo un merazín cruiser y salvaje ala pues espero que el vídeo se haya gustado se me ha ido pero vamos la hora pero vamos comentarios twitter facebook discord muchísimas gracias a los miembros del canal por su apoyo día a día mes a mes mirad que me dedican más monas tienen si es que va a comerse a besos y lo más importante como siempre que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver hasta luego chau